Dame un nuevo corazón Que te alaba en noche y día Dame un nuevo corazón Oh Jesús, tú eres mi guía Dame un nuevo corazón Y que ese amor adentro ya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Aleluya Quiero amarte mi Señor Porque estoy agradecida Ya me diste salvación Y es un don y merecido Me cambiaste el corazón Y me diste nueva vida Oh que dulce amor de Dios Oh que dulce amor de Dios Aleluya Mi Dios Te pido corazón enamorado de ti Y que viva Solo para ti Música Ya estoy lista mi Señor Para ir con el mensaje De la paz y del amor Que las almas necesitan Siento el fuego de tu amor Y la presencia divina Y la presencia divina Ya tu espíritu está en mí Ya tu espíritu está en mí Aleluya Aleluya Quiero amarte mi Señor Porque estoy agradecida Ya me diste salvación Y es un don y merecido Me cambiaste el corazón Y me diste salvación Y me diste nueva vida Oh que dulce amor de Dios Oh que dulce amor de Dios Aleluya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.